Bienvenidos a una emisión más del programa de la Revista Medicina y Salud Pública. En este cubrimiento que traemos para ustedes en el que analizamos las diversas comorbilidades que el COVID-19 podría desencadenar en la salud del ser humano. Algunos estudios han evidenciado que los pacientes contagiados de este virus pandémico podrían desarrollar manifestaciones cutáneas. Para aclarar un poco más este tema, hoy saludamos al Dr. José González Chávez, una autoridad de la dermatología puertorriqueña y quien nos aclarará varias de las dudas que tenemos con respecto a este tema. Bienvenido a MSP, doctor. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por recibirme y trataré de poderte dar la información que tengo más completa acerca de las manifestaciones cutáneas de COVID-19 en la actualidad. Perfecto, doctor. Entonces me gustaría que por favor comenzara contándonos por qué algunos pacientes que han sido contagiados del nuevo coronavirus han desarrollado manifestaciones cutáneas. Pues te diré lo siguiente, las razones son varias y lo cierto es que el COVID-19, como sabes, es una enfermedad multisistémica, principalmente, obviamente, su manifestación principal es en los pulmones. Los pacientes desarrollan pulmonía por diferentes razones, progresan en los cuadros que conocemos, ¿no? Que pueden llevar al paciente al respirador y eventualmente a la muerte. Pero, no obstante, otros órganos quedan también afectados, incluyendo el riñón, el hígado y definitivamente la piel. Pero en realidad los científicos nos pusimos al día en términos de estas manifestaciones como para ya, para abril 20, que no fue hace tanto tiempo. Cuando salió la primera publicación desde Italia del profesor Sebastiano Recalcati, donde examinó 88 pacientes que estaban confirmados con COVID-19 y empezó a presentar una serie de manifestaciones a las cuales luego se le fueron añadiendo de otras publicaciones en Europa también, en Inglaterra, España y más recientemente en Estados Unidos, otras manifestaciones cutáneas que se le añaden a las que él había dado en su publicación original. Me gustaría que, por favor, le explicara a nuestra audiencia cuáles son las principales manifestaciones cutáneas que los pacientes con COVID-19 podrían desarrollar. Los pacientes pueden presentar diferentes tipos de manifestaciones cutáneas. Aproximadamente un 50% las presentan en los primeros 10 días y la otra porción, la otra mitad, posterior a eso que sería en la segunda o tercera semana de la enfermedad. Las manifestaciones son de muchos tipos, pero ninguna es específica. Ese es un detalle que es importante porque a diferencia de otros síndromes virales que se caracterizan por un exantema que es típico de él y uno puede hacer el diagnóstico desde el punto de vista de ver las lesiones en piel, quizás en COVID no disponemos de ese mecanismo de diagnóstico, pero sí podemos ver algunas que son bastante típicas y que pueden ayudar a corroborar la clínica con el cuadro en general. Las más comunes que se ven en el, yo te diría que como en el 60, 70% de los pacientes son las erupciones morbiliformes. Morbiliformes son aquellas como las que vemos, digamos, en sarampión y otros virus que las personas se ponen roja, con fiebre, mucho malestar, ni algia, dolor muscular y esas son las más que se ven y suelen verse temprano en la enfermedad. Es curioso que el virus, además de que tiene manifestaciones en diferentes órganos, no ataca directamente las células de la piel. Eso es curioso porque esas manifestaciones que vamos a ver en el tejido cutáneo son el resultado de cambios que ocurren o en los pasos sanguíneos o en las células de reconocimiento antigénico que están en la epidermis o por razones de oclusión vascular y por lo tanto son los procesos inflamatorios que se derivan no tanto del virus sino del proceso de inmunidad que se desencadena cuando tenemos la enfermedad que producen algunas o la mayoría quizás de las manifestaciones que vemos. Las más comunes son las morbiliformes, las urticariales, las urticariales son bastante comunes y son como una urticaria común y corriente que varían en grado de severidad. Están entonces las pápulovesiculares que quieren decir que son lesiones elevadas, pequeñas, de menos de un centímetro, algunas de ellas presentándose con franca vesiculación como las que vemos, digamos, en varicela y entonces ocurren otro número de manifestaciones que están relacionadas más bien a los cambios vasculares y ahí entonces definen lo que se llama necrosis por gangrena, libedo reticular y recientemente han descrito una erupción que es bastante típica o común, pero no la tienen todos los pacientes, de hecho en Estados Unidos la llaman pseudo-shield blains, en español serían lesiones por congelación y típicamente estas se ven como pápulas o lesiones elevadas, rojizas, en el dorso de los dedos de los pies característicamente. Existen otro tipo de pigmentación como las purpúricas que son bastante comunes en ciertas áreas del cuerpo, pueden ser en el tronco, en las extremidades, en el área paraxilar, pueden haber lesiones necrosantes como las que vemos cuando hay envolvimiento de vasos sanguíneos grandes y pueden haber lesiones que ocurren como resultado de los problemas trombóticos que desarrollan los pacientes en estado avanzado de su enfermedad, donde empiezan a soltar microtrombos que salen a la circulación y ocluyen áreas en diferentes regiones del cuerpo, incluyendo la piel, produciendo las lesiones que describimos necrosantes. Hay otras manifestaciones que todavía se están empezando a reportar. Me llama la atención que ahora en tiempos recientes, y me refiero específicamente en la pasada semana, semana y media, que han descrito un cuadro en niños. Y ha sido reportado en Inglaterra, en España y en Estados Unidos, que le llaman el COVID-19 related o relacionado al síndrome de Kawasaki. Y eso es una erupción bien severa. Casi siempre los niños que desarrollan esto llegan bien tóxicos a la sala de emergencia. Y muchos de ellos tienen o la prueba positiva o los anticuerpos presentes. El síndrome de Kawasaki, que ya se conocía por mucho tiempo, cuya causa se desconoce en términos del origen que lo produce, pero se sospecha que es una reacción inflamatoria severa como resultado de algún proceso viral, como COVID es un virus. Pues ahora se cree que COVID puede presentar manifestaciones que asemejan al típico Kawasaki. Y la importancia que tiene esto es que los pacientes que desarrollan Kawasaki, entre sus manifestaciones más comunes, que son fiebre, hinchazón de los ojos y los dedos, malestar, se ven tóxicos y tienen adenopatía generalizada, nódulo, recrecido, pueden desarrollar días después o hasta dos o tres semanas después dilatación y ruptura de las arterias de las coronarias. Y estos pacientes se tratan con sueros de inmunoglobulina para prevenir eso y aspirina. Y estamos empezando ahora a reconocer ese cuadro clínico en los pacientes de edad escolar, entre los 6 y 15 años y ya han habido más de 50 reportes en la literatura. Perfecto, doctor. Me gustaría que le aclarara a nuestra audiencia, es decir, si un paciente no presenta otros síntomas como los del COVID-19, pero si presenta alguna de esas manifestaciones cutáneas, ¿podría ser un signo de alerta para acudir a las salas de emergencia porque cree tener COVID-19? Ya me ha pasado en mi práctica, si supiera. ¿Por qué? Porque si tú recuerdas un número significativo, inclusive se cree que la mayoría de los pacientes cursan con un cuadro clínico completamente benigno. De hecho, se estima que eso puede ser hasta un 80% de los pacientes con COVID-19. Y muchos de estos pacientes pasan con un cuadro asintomático y por eso es que tienen la capacidad de contaminar a otras pacientes porque no presentan síntomas. Y entonces, al no tener síntomas, son capaces de difundir la enfermedad. Y esto es lo que le llaman los cargadores asintomáticos, los asymptomatic carriers. Y estos pacientes, curiosamente, y se sabe que es así, pueden presentar lesiones en piel sin que necesariamente tengan manifestaciones sistémicas. Y yo he tenido ya dos casos de eso. Uno presentó con lesiones purpúricas y el otro presentó con lesiones que parecían, lesiones tempranas de varicela. Luego que se le hizo la prueba, salió positiva para el COVID. De hecho, el problema es que las lesiones no son características. O sea, hay otros virus que pueden dar erupciones parecidas y por eso es que no hay, tú no puedes decir esta erupción, si tienes esta erupción es porque tiene COVID. Pero sí te puede alertar a saber de que puedes tener un paciente que sea un cargador asintomático del virus y que presente un cuadro cutáneo que te alerte a hacer las pruebas. Y de hecho, la prueba que se debe hacer es la de PCR o la del antígeno. Ok, doctor, muy clara esa información. Me gustaría saber, usted hace un momento mencionaba que se han realizado algunos estudios en que los niños también están presentando algunas manifestaciones cutáneas. Me gustaría que, por favor, usted explicara cuáles son las edades en las que se ve con mayor frecuencia este tipo de afecciones en la piel y cuáles tienen menor prevalencia. He visto niños con cuadros urticariales generalizados, pero la urticaria es un fenómeno común, pero está dentro del cuadro del diagnóstico diferencial y si uno ve un niño entre los 6 y 15 años de edad, que es de edad escolar, que presenta fiebre, malestar y desarrolla un cuadro de este tipo o inclusive una erupción morbiliforme, que es la que te describí, que se ve típicamente en sarampión y dengue. Una de las situaciones que tenemos en el trópico nosotros es que muchas veces se puede confundir, ya ha pasado y ha sido reportado, el rash morbiliforme o la erupción morbiliforme de COVID con el dengue. Y muchas han habido casos que los han diagnosticado con dengue y el paciente lo que tiene es COVID. Y supongo que viceversa, que algunos pacientes que puedan tener COVID puedan presentar un cuadro que confunda o haga pensar que es dengue. Así que hay que tener en mente que en esa edad pueden haber lesiones urticariales, morbiliforme, los cuadros que te mencioné de Pseudo Kawasaki Syndrome, es otro de los que se puede ver. Y entonces lesiones papulares o el papulaje de matosa, como se ven en otros síndromes virales. Hay uno que se llama el síndrome de Yanotti-Crosti, que es un virus de otro tipo que da unas lesiones parecidas en las manos, las que se pueden ver en algunos casos juveniles de manifestaciones en piel. Así que sí, es importante que aunque los niños tienen mejor prognóstico y suelen tener un mejor desenlace y curso clínico de su enfermedad, no obstante, pueden presentar cuadros severos y pueden haber lesiones que sean significativas y que puedan indicarnos que debemos dirigir nuestro examen y laboratorio a descartar la posibilidad de COVID-19. Ok, doctor. Ya hablamos de los pacientes que podrían desarrollar manifestaciones cutáneas a causa del COVID-19. Ahora hablemos, por favor, de los pacientes que ya padecen alguna condición dermatológica. ¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes en caso de ser contagiados del nuevo coronavirus? Los pacientes que tienen condiciones ya dermatológicas, nuestra preocupación principal es aquellos que tienen condiciones, que están recibiendo tratamientos que puedan disminuir su inmunidad. Esto es bien común para hacer tal recuento los pacientes con psoriasis, con dermatitis atópica, que son enfermedades de alta incidencia y de prevalencia en las comunidades. Y estos pacientes pueden tener una mayor probabilidad, decirlo así, al estar inmunosuprimidos, por recibir tratamientos con medicamentos biológicos para controlar su enfermedad. Y uno tiene que ser cuidadoso en estos casos para que los pacientes entiendan que tienen que tener un cuidado extremo en términos de seguir las guías de cuidado, de aislamiento social, de lavarse las manos, usar una careta, una mascarilla, etc. Las condiciones dermatológicas existen, pero eso no necesariamente lo hace más predispuesto a que cojan el virus porque el virus en realidad se adquiere a través de los droples, de las micro gotas que salen cuando el paciente estornuda o toca alguna pieza en los muebles y tú te expones de esa forma al paciente. que el foco de entrada no es la piel, es la mucosa. Eso incluye la boca, la nariz, los ojos, en la forma que casi siempre se va a adquirir este virus o tocando, alguna persona toca un mueble que ya ha sido previamente contaminado con micro gotas del virus y se toca su área de la cara, por ejemplo. Por eso es que es bien importante que los pacientes tengan protección de la cara en todo momento y que se laven las manos frecuentemente. Perfecto, doctor. Para aclarar a los pacientes que ya padecen alguna de estas condiciones, es decir, si un paciente de pronto tiene dermatitis o alguna condición de su piel, por ahí no va a entrar el virus. Es muy improbable que entre, a no ser que haya algún tipo de interrupción de la piel que puede surgir en algunas condiciones inflamatorias, pero lo más probable es que el método de adquirir la enfermedad sea el mismo que en otras personas. Obviamente, hay un poco más de riesgo si hay áreas de la piel donde ha habido interrupción de la capa del estratum corneum de la piel, de la parte externa, porque entonces esas áreas quedan expuestas y teóricamente el virus puede entrar por ahí, pero la realidad del caso es que la mayor parte de la APS es por la exposición a las micro gotas que salen cuando los pacientes tornudan o tosen. Perfecto, doctor. Usted hace un momento mencionaba algunas de las enfermedades o trastornos cutáneos que mayor prevalencia podrían tener los pacientes con COVID-19. Me llamó la atención una de ellas, si no recuerdo mal, el nombre es máculopápulas y podrían alterar la circulación sanguínea. Me gustaría saber si a raíz de esa anomalía se podrían desencadenar otros trastornos. Bueno, las lesiones báculopapulares se originan como un proceso de inflamación en la piel, no necesariamente vascular en el sentido de que rompan los vasos o se ocluyan los vasos sanguíneos, es que se llegan hacia la piel un torrente de lo que le llamamos citoquina o proteína proinflamatoria, entonces producen lo que le llamamos edemas, que es acumulación de líquido e inflamación en la piel, eso se traduce clínicamente en lesiones vesiculares si es muy severa, pápula si es un poquito menos severa o mácula si es más plano, pero los cambios de vasculares surgen cuando el fenómeno que lo desencadena incluye lo que le llamamos vasculitis que es ruptura de los vasos o ocluyen trombo o ocurre lo que le llamamos coagulación diseminada, difusa, que estos pacientes desarrollan cuadros protombóticos como parte del curso de su enfermedad y la piel es uno de los órganos de las tarjetas, de los órganos que se afectan al igual que pueden surgir con los riñones, el hígado y otros órganos. Perfecto, doctor, me gustaría saber si las opciones terapéuticas de los pacientes que ya tienen alguna condición dermatológica serían las mismas de los pacientes que se contagien a causa del COVID-19. Sí, el tratamiento es exactamente igual, el tratamiento tiene que ir dirigido a matar el virus o evitar que el virus entre dentro de la célula o controlar que es lo que se está haciendo ahora que no hacíamos al principio de la epidemia el proceso de inflamatorio que desencadena la enfermedad porque uno de los problemas a los cuales nos hemos percatado es que y es la razón por la cual tú has visto personas jóvenes que desarrollan un cuadro severo y pueden fallecer y es que los pacientes que tienen un sistema inmunológico muy vigoroso responden de una forma inflamatoria tan severa que inflaman el pulmón de tal magnitud tratando de contener al virus porque el virus no es fácil de que el cuerpo lo pueda eliminar del sistema que entonces hace que la mortalidad o las complicaciones que surgen se profundicen porque el cuerpo se hace daño se autodestruye a sí mismo con estos procesos de inmunidad que el cuerpo tratando de eliminar el virus afecta a los tejidos obviamente a los pulmones y por eso es que los pacientes mueren de sofocación al estar sus albioles y sus pulmones completamente encharcados y no necesariamente de agua encharcados de un material gelatinoso que no permite que el paciente pueda respirar en una forma efectiva Perfecto doctor me gustaría que por favor usted le diera algunas recomendaciones a los pacientes que ya tienen enfermedades dermatológicas o que a causa del COVID-19 podrían desencadenarlas Sí los pacientes que tienen padecimiento de la piel siempre tienen que tener cuidado de protegerse mantener el aseo de lavarse las manos cubrirse la piel usar mascarilla tratar de mantener el distanciamiento social y sobre todas las cosas mantener una buena separación de donde puedan haber personas que puedan estar contaminados con el virus porque no necesariamente que lo haga más propenso pero sí lo puede hacer que se complique más si sus lesiones de piel son digamos extensas o severas Perfecto doctor algún otro dato o información que le parezca relevante mencionar en esta entrevista Es curioso porque nunca le dábamos importancia a las manifestaciones cutáneas del COVID-19 pensábamos que esta enfermedad sencillamente afectaba los pulmones y hoy la vemos como una enfermedad polisistémica o multisistémica y la piel es uno de los órganos es el órgano más grande que tenemos en nuestro cuerpo es uno de los que presenta algunas de las manifestaciones que se originan como resultado de venir en contacto con este virus te puedo decir que de mi parte yo he podido diagnosticar dos pacientes que no se habían hecho la prueba y que vinieron donde mí por manifestaciones de piel así que aparenta ser que si el dermatólogo que si el dermatólogo puede contribuir a diagnosticar a alguno de estos pacientes si los puede escoger en una etapa donde están tienen el virus pero no están sintomáticos pero pueden tener lesiones en piel y en ese sentido si aprendemos a diagnosticar la morfología de esas lesiones y anticiparlas en los pacientes podemos detectarlo o diagnosticarlo temprano y proceder entonces a establecer un programa de tratamiento en etapas tempranas de la infección perfecto doctor es muy clara la información que ha dado y como lo mencionó debemos tener más en cuenta la salud cutánea porque como usted mismo lo dijo muchas personas ponen en poco manejar este tipo de situaciones y es bastante importante agradecemos mucho la información de gran valor que nos ha dado y le dejamos grandes éxitos en su práctica clínica muchísimas gracias es un placer y nos veremos en otras ocasiones muchas gracias doctor a ustedes nuestros seguidores los invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales como arroba revista msp y que sigan conectados al contenido que día a día la revista medicina y salud pública trae para ustedes hasta una próxima oportunidad chau